Por los costados viejos que le quedan a la cama desencajada y loca de soñarse entre las brasas se arrima la pereza de un silencio desparejo gastado por las voces que sostienen su mirada allá donde no hay tiempo ni tiempo pa' morirse, ni tiempo pa' caerse allá donde la gloria no se lleva ni se encarna apenas un suspiro que camina por el alma cargándose de aullidos y el blando curador de la esperanza no viene con violines a rozarnos se trae las espinas y los cardos y amasa una liviana resistencia que baila entre las lavas allá donde el camino de mis muertos florece nombre a nombre palma a palma y el sueño que carece de derrota se enreda en el perfume que no escapa que queda entre palomas entre palomas no hay tiempo pa' morirse ni tiempo pa' caerse allá donde la gloria no se lleva ni se encarna apenas un suspiro que camina por el alma cargándose de aullidos y de rabia y de rabia y de rabia